Llena de emotividad estuvo la realización de la ceremonia de licenciatura de la Escuela del Sector de Quinaue. Así padres apoderados y niños de octavo básico escucharon atentamente las palabras de su profesora jefa, despedida pero a la vez todos los deseos de éxito en esta nueva etapa. No es grande el que siempre triunfa, sino el que jamás se desalienta. A veces los mayores no quisiéramos dejarlos crecer para que no enfrentaran el mundo en que en algunas ocasiones es un poco hostil, pero no. En el colegio y junto a tus padres te entregamos las herramientas para que enfrentes la vida que te tocará vivir. Tú confías en nosotros y nosotros confiamos en ti. Hoy das un paso más, cruzas el umbral de una puerta que se te abre en el largo camino del saber. Subes un peldaño de esta escala de conocimiento, de este libro abierto que te permite conocer día a día, te permite crecer, leer, viajar por la senda de un futuro de aprendizajes y conocimientos. Te enfrentas desde hoy a tu enseñanza media. Queridos alumnos y alumnas de octavo. Qué feliz me hicieron como profesora jefe, como directora. Importante que hayan sabido ser autovalentes de iniciativas. Siempre confíe en ustedes. Hoy tomas el pasaje de la escuela agrícola, del instituto politécnico, del liceo. Ese boleto te permitirá llegar hasta la última estación del viaje. Siempre que tú te lo propongas. Nunca olviden los sabios consejos de sus profesores. Los valores que nuestra querida escuela de Kinaue les ha inculcado. La mejor propaganda para crecer como colegio son ustedes, con su buen comportamiento, con el cumplimiento de sus deberes, destacándose dondequiera que vayan, respetuosos y por favor, bien hablados. Palabras que también emocionaron a la primera autoridad comunal, quien instó a estos jóvenes a creer en sus capacidades y que solo está en ellos poder salir adelante. No es más malo el que se cae más veces, sino que es mejor el que se sabe parar. Más veces. ¿Qué más que yo se los puedo decir? Y eso yo creo que ustedes tienen que... Para esta comunidad estos últimos años no han sido fáciles, ya que tras el terremoto su entorno cambió. Pero claro está que solo sus ganas y sus sueños han permitido que sus procesos de aprendizaje no se vean truncados.